En horas de la mañana de este lunes 10 de abril acudimos a la oficina del señor Sergio Chávez Acevedo. Nuestra principal consulta, ¿qué opina el presidente de la Asociación Deportiva San Carlos con respecto al rendimiento deportivo del actual primer equipo? En este ámbito Chávez enfatiza que siempre se ha entregado por parte de la institución todo lo que esté al alcance para darle las mejores condiciones que exige un equipo de primera división. No ahora, sino durante todo este torneo, desde que iniciamos el torneo de verano, la única prioridad ha sido el primer equipo de tratar de darle las mejores condiciones, tanto económicas como de concentraciones, salud, de todo tipo. Hemos tratado de tenerles una gran serie de colaboradores, al menos es increíble los colaboradores que tiene el cuerpo técnico. Súmese doctores, nutricionistas, psicólogos, de todos los colaboradores que tiene esta institución. Ese ha sido el trabajo de nosotros, de brindarle toda la institución. El presidente sancarleño afirma que la continuidad de los partidos en el torneo de invierno del año anterior ha pasado factura a algunos jugadores de los Toros del Norte, lo que ha traído consecuencias negativas en la participación actual del club. Iniciamos una primera vuelta de este torneo casi perfecto, donde todos los partidos en casa se ganaron. Desgraciadamente el torneo en ese instante era jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, y por ende hizo mella en algunos jugadores y se lesionaron bastantes, tuvimos que hacer muchos cambios. En el análisis que hace el presidente de San Carlos, las probabilidades de permanecer en primera división ahora están más a favor de los norteños. La distancia se mantiene, aunque sea por otros. Hace seis fechas, siete fechas, teníamos la misma distancia. Hoy continuamos con la misma distancia, con menos partidos, mayores probabilidades de permanecer en primera división, pero siempre y cuando, ya obviamente, saquemos ese partido el próximo miércoles en el estadio Carlos Gualde contra Alajuela. San Carlos ha jugado 20 encuentros en este torneo de verano, donde ha ganado un total de 7, empatado 3 y perdido un total de 10 juegos. Soma 20 goles a favor y 29 en contra. Su rendimiento es de únicamente un 40%.